Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Ghost of a Tale, vamos a continuar, voy a ver si puedo charlar con este, a ver si me dice algo más, y nos vamos a entregarle el martillo al herrero, a darle la noticia de que hemos descubierto este lugar a los otros dos, a los ratoncillos ladrones, y en fin, toda la pesca. A ver si este tiene algo más que decirme, que todavía vendría aquí cuando sea el pirata, pero hasta entonces. Anoche soñé con el lago, me ahogaba y había un ratón, un ratón que se ahogaba. El lago Baelia, Baelia es un enorme mar interior que se extiende desde Muridea, en el este, hasta las lejanas orillas de Salitrie. Madre mía, han hecho un mapa entero, eh. Antaño fue dominio de los gráciles navíos de las ranas baelianas. Pero ahora está bajo el control de los galeones de la Garra Roja, ya que sus puertos y rutas comerciales son de vital importancia para el Imperio Ratuno. Una cadena de fortalezas, entre las que se encuentra Altos de Reina, defiende la costa oriental de Baelia. Sus aguas estancadas son ácidas, más no obstante, albergan una infinidad de formas de vida, entre las que se incluyen el Gran Grejo y la Anguila Rubía. Jesus. Y aquí estás. Me han dicho que tienen la llave de las alcantarillas. ¡Ajá! Una llave. Igual la tengo, ratoncillo. Igual la tengo. ¿Me la das? Ah, puede ser, si me das la contraseña. No lo sé. Ah, esperaba que la supieras, no me dicen nada. En fin, la llave está en mi orinal. ¿En serio? Antes no estaba. Ahora sí. La ha tirado ahí, al orinal, el cabrón. Por menos mal que hemos venido, tú. Vale, necesitamos a Faustus en las alcantarillas para que nos haga lo del veneno, ¿eh? Y eso está por aquí. Podemos ir, ¿eh? A explorar, sin más. O sea, quiero decir, la cosa es pasárselo chachi y ir encontrando cosas. Así que, oye, vaya, esto pinta bien. Vale, vamos a encender las velas. ¡Oh! Vale. ¡Coño! Florines. Eso sí me gusta, ¿ves? Llave de la destilería. Mira, me cago en las putas llaves. ¡Jesús! Esto es ácido, ¿verdad, caca? Ah, pues no. Coño, que hay ahí anguilas. O vete dos a ver. Me puedo lanzar el palo, tío. No es una anguila, es un... Una sanguijuela, parece. Vale, esto está cerrado también. Listo. Supongo que el veneno ese no puedo cruzarlo del todo hasta que tenga el antídoto. Y no lo tengo, obviamente. Un momento. Que esto lo podemos llenar. ¡Uy! Florines. Y ya está. Más florines. Bueno, los florines van de puta madre, realmente. Hostia, seis. Vámonos. Pues ha valido la pena, ¿eh? Porque con esto le podemos pedir ayuda al... Al herrero y nos cuenta sus mierdas. Así que, puta madre. Lo que no puedo es por donde está el veneno. Hasta que no tenga el antídoto ese. Aunque... Bueno, no sé si ese será ese el antídoto. Porque en teoría es para... El antídoto es para las arañas. Porque si te pican, te mueres. Así que... Creo que va por ahí el tema. Vale, por aquí no podemos ir. Destilería. Ok. Esta era una de las puertas. Esa está cerrada también. Por aquí. Joder. Hay un montón de trampas, ¿eh? Qué raro que no esté aquí el ratón ese, tú. Tiene todo el pintazo. Túnica de brigadista. Baby. Palos. No puedo llevar más palos. Uh, aquí... Aquí igual torturaban a gente, ¿eh? Que eso es bastante... No, no. ¡Ah! Seta carmesí. De nuevo. Tengo la sensación de que lo del veneno se va a hacer con setas, tío. No sé. Me da la sensación. Igual son setas de aquí de las alcantarillas. O algo así en concreto. Pero la sensación la tengo. Ya te lo digo yo. Eso fuera. Oh, un mapita de las alcantarillas. Jesus. Eso se abre fijísimo. Fijo o no. Lo siguiente. A ver. De alcantarilla. Aguera. Me lo estoy pasando... De puta madre con este juego. Yo te lo prometo. A veces... Lo que menos esperas... Ocurre. Uh. Una palmatoria. Como esta. Oh. Incluso muerta por boca a pavor. Vale. Seguro que para el antídoto tienes que hacer algo con esta araña. Rollo encontrarla. Pero yo ya la he encontrado. Así que eso me lo llevo. Podemos ir por allá arriba. Aunque está cerrado y probablemente no pueda abrirlo. Pero bueno. Who knows. A ver. Nada. Vaya. La destilería again. Ah, vale. Con esto hemos abierto... Bueno. Un atajo. Yo que sé. Algo. ¿Y ahí le puedo dar? Una manzana ya comidita. Qué rico. A ver. Esto no era... Puerro, tuétano, nabo. A uno. La rana tiene la llave. ¿Se referirá a la rana que está encerrada? Porque podemos ir a echar un vistazo a su... A su... Esto, eh. Por si acaso. A su celda. Antes de irnos. Es que yo no veo nada aquí. O sea, aquí no... Aquí no... No. Bueno, a ver. Hemos encontrado el gorro de brigadista. Que está de puta madre. No sé si me lo puedo... Me da fuego. Resistencia al fuego y a la caída. Esto me quita... O sea, lo de guardia que pillé... He pillado ya una buena parte. Me dan... Todo me da resistencias. Pero me quitan velocidad y tal. Y de momento prefiero ir con velocidad. O sea, lo de guardia me lo pondré cuando no tenga otra elección. Yo supongo. De momento... De momento pasando. Vale. Pues... Habrá que volver. Supongo, ¿no? No veo... Podemos volver por aquí arriba. Obviamente. Necesitamos la llave de la destilería. Bueno, la resistencia me encantaría que se regenerara más rápido, la verdad. Si andas, se regenera más lento. Y si corres, baja, que flipas. Esto es lo de la destilería también. Ahora no puedo evitar mirar las argollas esas y pensar que todas es... Todas ocultan algo, tú. Vale, es por aquí en todo. Oh, fuck. Me he caído sin querer. Vale, Alejandro, ¿dónde coño está la salida? Vale. Hay varias cosas. Tenemos florines para hablar con el herrero. Le vamos a dar su martillo. Tenemos que hablar con los dos ladronzuelos para decirles básicamente que hemos hecho lo que... Lo que habían... Lo que nos habían pedido. No, tío. Es que no es por aquí. Coño, ¿cómo? Me cago en Dios. ¿Estará por abajo? ¿La salida? No, ¿verdad? Yo he venido por aquí. Ah, por allí, coño. Joder. No lo veía ahora, cojones. Por aquí. Ya está. Vale. ¿Puedo abrir? ¿Puedo mover las suyas? Tiene dos argollas, eh. La rana tiene la llave. Pero eso de puerro, tótanos, nabo, no lo entiendo. No puedo tocarlas, eh. No. No me deja. Bueno, quería mirarlo simplemente. Muy bien, pues podemos salir... Y darle... Y darle el martillo al otro, eh. Entonces, vamos a salir. Me puedo dormir, eh. Hasta cuando me dé la gana. Eso mola, porque así puede ser... Seguramente los... Los guardias tienen otros turnos. Venga, vete, anda. Nos vamos, que tenemos una salida rápida aquí. En principio. Si la encuentro... Ahí tenemos el puente. Espérate. No me he acordado ahora. Esto es lo que abrí. Que esto nos enlaza con las dos ratillas. Vale. Poco a poco te vas aprendiendo el mapa, eh. A la fuerza, básicamente. Al menos los enlaces de unos con otros. Sigue siendo un poco confuso, pero bueno. Hola, amigos. Mira quién ha venido. Aquí está vuestro alijo de la vieja celda. Así se hace. Y tú tienes el martillo del hierro. Estamos en paz. Sí, estamos en paz. Ten cuidado. Ese hierro no es pescado limpio. Sí. ¿Has visto sus dientes? Son de madera. Filas de tronquitos. Como un bosque encantado. Como un cementerio de pobres. Pues no estáis en la príncipe principal. Nos trajeron hace unos días. Igual se están preparando para liberarnos. O colgarnos. Vale. Estoy con los salvoconductos todavía. ¿Algo más? Recuerda que necesitamos tres. Vale. No me dices nada. Que no... Muy bien. ¿Me han visto? Toda esta zona no la había visto, eh. Toda esta zona de aquí no la había visto, tío. O sea que... Puta madre. Hay un guardia ahí, ¿vale? Me da igual que me vea. Me da un poco igual, la verdad. Eh. Vale. Ok. La puerta se cierra y no puedes pasar a no ser que tengas el traje, creo. Me voy a meter aquí. Que básicamente me pierden. Y ya está. Sería la tontería ese, supongo. No sé que se quede bugueado siguiéndome por algún motivo, pero en principio... Ya está. Vale. Pues ahí había otro salvoconducto en la puerta. Tengo tres. Se los puedo dar, a ver qué me piden de siguiente. Porque a lo mejor lo siguiente que me van pidiendo lo tengo. Vete tú a saber. Tomate, amigos. Toma, tengo los pases que necesitamos. De verdad, veamos. Tres salvoconductos, tal y como te dijo. Muy bien. Un verdadero ladrón tiene que tener una serie de habilidades. Ser ágil, tenaz, espabilado y todo eso. Si las dominas todas, podrás formar parte de nuestra cofradía. Bueno, es más un club que una cofradía. Sería un honor. De momento podemos enseñarte una habilidad de cada disciplina. ¿Y qué quieres aprender? Oído agudo. Apila y vencerás. Niebla roja. Brazo fuerte. Uh. Antibatacazo. Revitalización. Podemos enseñarte cómo recuperar tu energía más rápido cuando estás agotado. Enseñadme, por favor. Gusto te enseña cómo recuperar tu energía rápidamente controlando la respiración. De acuerdo, eso es todo de momento. ¿Qué más necesitamos? En lo más alto de la torre de vigilancia hay una rata. Una sotarrata rastrera. ¿Te refieres a Silas, el centinela? Sí, esa sotarrata. Necesitamos su catalejo. Ya lo tengo, ¿eh? Supongo, ¿no? Vale. No suena muy convencido. No es tu amigo, ratón. Pero nosotros sí. Solo es una rata. Es una pedazo. Sotarrata. Pero me está ayudando. Venga ya, te está utilizando. ¿Por qué debería quereros? Confiar más en una rata que... Nosotros. Mira en su casillero y luego me dice si aún crees que es amigo tuyo. Me han dado la llave, ¿eh? Toma, tío. Ah, ya lo tengo, el catalejo. Bien. Ya lo tenía. No ha sido nada tardón. Sí, igual estoy mejorando. No, lo que quiero decir. Que no hacía falta ser tardón para robarlo. ¿Quién es tardón? Tardón es tenido por mucho, incluso sus compañeros de profesión y él mismo, como el más grande entre los ladrones de Pangeia. Los relatos sobre su sadía y astucia son casi legendarios y con cada nueva historia su fama no hace más que crecer. Pero tardón no es ni un héroe ni un villano. Voluble y caprichoso, tardón es una fuerza de la naturaleza, totalmente imprevisible. Tanto puede robar oro al varón para dárselo al más humilde de los pordioseros como virlarle a continuación la dentadura postiza de madera a ese mismo pordiosero mientras éste le da las gracias por el oro. Pero su aceña más famosa es, en opinión de muchos, también la más noble. Se cuenta que una vez arriesgó su propia vida para advertir a una pequeña aldea de la llegada de una banda de saqueadores, permitiendo a los labriegos que vivían en ella huir justo a tiempo. Al volver encontraron que sus hogares estaban intactos, pero habían sido saqueados y despojados de todo objeto de valor. Aún así, los aldeanos quedaron muy agradecidos de no haber perdido también la vida y organizaron un banquete en honor a tardón. Lo que demuestra que los labriegos son muy generosos. Si bien a menudo también de una candidez extrema. Le robó el... Oh, es mucho más que un ladrón. Es el mejor ladrón que hay. ¿De verdad? Sí, bueno. Kat Kabat era el mejor, pero se murió. Tardón es nuestro héroe, daría lo que fuera por conocerle. ¡Lo que fuera! Uh, hay que vestirse de ladrón para estos. Muy bien. ¿Qué quieres aprender? Uh, niebla roja. ¿Qué es eso? Una habilidad que solo conoce los mejores ratones. Verás, un ladrón de verdad es capaz de ver qué objetos están listos para ser robados. Es como si se hicieran visibles. Suena útil. No es algo que pueda enseñar. Es algo que tienes que ver tú mismo. Paso ya a llamarlo manifestación psicoespiritual de la avaricia. Yo lo llamo la niebla roja, pero te puede dejar agotado. Así que ten cuidado. Concéntrate para detectar objetos a tu alrededor. Pulsa RB para usar esta habilidad. Uh. A ver. He subido de nivel. Virgen santa. Uf. Aquí. No hay nada. Anda, has vuelto. ¿Qué necesitamos? Tres capuchas de arpillera. Vale. ¿Qué es eso? El sombrero capucha que lleva todo ratón es una de sus posiciones más preciadas y motivo de gran orgullo, ya que representan su profesión y su estatus social. Ningún ratón que se precie se dejará ver por ninguna otra criatura que no sea su cónyuge desposado de su colva. No obstante, ha habido notables excepciones. Se cuenta, por ejemplo, que cuando ocuparon la torre de vigilancia de la ciudad, como protesta por sus duras condiciones de trabajo, los ratones de la cantera de Ume se quitaron las capuchas para dejar patente la gravedad del asunto y, al mismo tiempo, dificultar a los soldados de la garra roja identificar algo luego a los culpables. Vale. Para disfrazarnos. Así, de camino a pesa, podemos escondernos entre otros viajeros. Eres tan pequeño que si hubiera poca luz podrías correr por un niño. Vale. Ahora bien, quiero mirar lo de las habilidades. Niebla roja, revitalización. Debe poder recuperar su energía rápidamente cuando está agotado. Vale, simplemente eso es una pasiva, parece, ¿no? Y como he subido de nivel, tengo más... La barra es más... es más grande, parece, ¿no? Mira quién ha venido. Un momento. Estoy comentando nuestros disfraces. En todas las alacenas y cofres de la fortaleza, asegúrate de que el mío sea de mi talla. Vale. No sé hasta qué punto esto se recupera rápido, la verdad. Pero bueno. Vale. Voy a ir a ver al herrero. Obviamente. Pero bueno. Tengo la niebla roja. Que eso está de puta madre. Ahí. La niebla roja te ha atrapado. No sé a qué se refiere, la verdad. Hola, herrero. No parece mal tipo, la verdad. Algo. He conseguido tu martillo. Así es. Es una gran herramienta. Me alegro de tenerla de vuelta. Aquí tienes. Te da cinco florines. Veamos, pues. Necesitas algo? Really? ¿Puedo saber con quién hablo? Uy, qué educado. Me llamo Rolo. Yo soy Tilo. ¿Puedo ayudarte en algo más? Ajá. A ver, ¿algo más? ¿Puedes ayudarme a resolver un problema? Puede ser. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sabes qué significan estos símbolos de los anillos? Cuatro florines. Primero paga y después hablamos. Yo sé lo que significan, pero a lo mejor me dice dónde. No sé muy bien qué significan los símbolos. Un código tal vez, pero los números parecen las coordenadas de un mapa. ¿Cordenadas de qué? Eso es lo que te toca averiguar. ¿Sabes qué? Algunos de esos mapas tienen cuadrículas de referencia ocultas. Prueba a poner los mapas ante una vela al inspeccionarlos. Tal vez verás a qué me refiero. Uh. ¿Ante una vela? ¿Y cómo los pongo ante una vela? Saco la vela y luego los inspecciono. Hago así. Espérate. Inventario. Coño de la madre. ¿Mapa del patio? Vale. A lo mejor es ante una vela de por ahí, no una vela de aquí, ¿sabes? Y luego otra cosa importante. Me han dado la llave de silas, ¿verdad? Ah, no, es de las alcantarillas. Vale. Creo que me habían dado la llave de silas. Eso no es una vela. Esto sí es una vela, ¿no? Sí. Vale, espérate. Vale. Estoy delante de una vela. Y de hecho me voy a llevar aquí una más. Vale. Si ahora mismo miro el mapa, veremos un símbolo oculto. Patio. Yo no veo nada. A1. Pero bueno, aquí pone A1 también, ¿eh? Lo cual es muy extraño porque no es... Pero bueno, A1 debe ser la prisión probablemente. Prisión. Pues no sé. Estoy en una vela, estoy en una vela. Estoy en una vela de estas, sí. Y no veo nada oculto, sinceramente. Nena del orinal. Podemos dormir, podemos dormir hasta que sea de día, si queremos. Voy a dormir 12 horacas, ¿eh? Como un campeón, te levantas. Pero vamos. Vale. Hola, amigo. A ver si me puedes comentar algo más, ya que estamos. Buenos días. Tengo que encontrar unas cosas, puedes ayudarme. Mensarabajos. Habla con mi amigo Silas, ¿vale? Eso no es suyo, ¿vale? Llave de la armería. ¿Puedes ayudarme? Te lo diré por dos florines. De acuerdo. Hay un guardia patrullando la vieja escalera que baja del bosque a la armería. Lleva la llave colgada del cinto. ¿Alguna cosa más? Hombre, me gustaría saber cómo robarle la llave, la verdad. Pero bueno. Algo de ropa. Pirata. Ocho florines. Venga, pues. Marcamelo. Sí. Algo de ropa. Arpillera. Sí, los vale. Las pertenencias de los condenados se guardan en el calabozo. Comprueba los cofres y a las cenas de las celdas. Vuelve a verme si no tienes suerte allí. De acuerdo. Vale. Me preguntaba una cosa. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vale. Ok. No me ha marcado nada más en el mapa. Estupendo. Muchas gracias. Sos un mago. Vale. En teoría la armería. Que por cierto. Tenemos la llave del pozo a todo esto, ¿verdad? Me acuerdo que la conseguí hace un montón. Ah, me he matado. Ah, vale. He perdido el... Un momento. Obol del carcelero. Obol del carcelero. Pero me acuerdo que esta llave la cogí hace tiempo y no había venido aquí a mirar. Obol del carcelero. What the fuck? Mis. El obol del guardia Tyrus Volker. Un disco plateado que se entrega a todos los miembros de la guardia Ratuna y que lleva inscrito el nombre de su portador. El obol identifica los restos que has encontrado como los de Tyrus Volker, carcelero de la fortaleza. Alguien lo tiró aquí abajo, ¿eh? Eso es sospechoso. Como poco es sospechoso. Necesitamos la llave de la armería para poder conseguir lo que nos falta de... Del set de... Del set de... Este, tío. Lo que no sé es cómo puedo pelear con esta gente, te lo prometo, tío. Amigo. No había entrado aquí, ¿no? Están sobando. Llave de baúl. Vale. He conseguido algunas llaves, pero no esta. ¿Este? Vamos a guardar por si acaso. ¿What? No sé, me parece un poco... Me parece un poco trambólico esto, pero bien. Vale. Me ha perdido de vista. Todo correcto. Vale. Me falta el de la armería. Y me gustaría hacerlo, sinceramente. Así que vamos a ir... A buscarlo. Que entré es por allí. No, por allí no es. Cruzando por aquí. Hacia el otro lado, ¿no? Te voy a parar. Lo de la recuperación rápida no me acaba a mí de convencer mucho, ¿eh? Pero bueno. Comida. Este es el que tiene la llave. ¿No? Coño. Vale. No, no, no. Es que no es aquí. Es que me confundo todo el rato, tío. O no. O sí. No lo sé. ¿Qué coño está la armería, tío? Vale, es en el otro lado. Vaya. Vaya. Buenas tardes. No, tío. Es que voy... En la puñetera dirección contraria, tío. Y no luego aposta, que es lo peor. Es que además es súper fácil. Ahora lo he visto, tío. Buenas. Soy demasiado veloz para vosotros. Es por aquí. Y ya está. Vale. Aquí hay uno que baja y sube. Básicamente es. Si puedo intentar... Si le puedo pillar por aquí arriba... Muy bien. Uno más me queda, ¿eh? Puta madre. Si le puedo perder de vista. Porque entre así agachado puedo robarle la llave. Vale. Entonces quiero ver si viene por aquí... Ah, que lo he visto directamente. ¿What? Mira, que estoy quemo eso, tío. No sé. Estoy súper quemando. Vale. Au. Vale, ya está. Ay. Vale, robo. Creo que era este. O sea, juraría que por lo que ha dicho... Era este. Un momento, que me esconda. Y ahora guarde la partida. Y... Vale. Es ese, ¿eh? Vale. Vamos a ver cómo viene, hasta dónde. Si se queda en la puerta o qué. Yo creo que es ese. Por lo que ha dicho el tío. De que está por aquí... Vale. 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 Pues no lo entiendo, tío No parece que lleve las llaves, ¿eh? Hmm Eh... Los consejos Que nos den ¿Se guardan en algún sitio? No, ¿verdad? Es que me ha dicho que era uno de los ratones Y creo que era este, tío Pero no tiene pinta, entonces O sea, no puede ser este ¿Me puedes repetir lo que me has dicho antes? Espérate Eh... Vale ¿Rosas? ¿Crees donde les da la gana? Mira, te enseñalo un círculo en algunos lugares en el mapa ¿Puedo ayudarte en algo más? Ajá ¿Me puedes volver a decir lo de antes? ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Hostia, mira Es que era tontería, ¿eh? Pues no sé quién tiene la llave, tío Me lo ha dicho Pero ahora no... Juraría que era ese Pero pues no puede serlo, ¿no? O no será ese, no sé Ese no es tampoco No lleva nada Luego están los de las puertas Como este que está aquí Que no sé qué hacer con él, la verdad A lo mejor cuando tenga el set entero ¿Puedo venir aquí? ¿Hay algo aquí? Ah, no hay nada Muy bien Ay, Dios mío Qué pesadez Le tiré una botella para el otro lado Quería que se fuera Para allá Pero no se aleja mucho este Por lo que veo, ¿eh? Vale Y aquí está el de arriba ¿Verdad? Que tampoco nos deja muy a lo nuestro Porque este es el que... ¿No? Ah, no, no es este Ah, pensaba dónde la cocina, tío Dónde la cocina Pero no Silas Fui yo Le voy a decir la verdad Ya veo ¿Qué has hecho con él? Se lo di a mis amigos ¿A quiénes? A los ratones del calabozo ¿En qué brollo te has metido, Tilo? No puedes fiarte de ellos Eso mismo dijeron de ti Bueno, que sepas que te han tomado el pelo Quiero ese catalejo, Tilo Vas a ir a recuperarlo ¿Cómo? Seguro que se te ocurre algo Estoy buscando la armadura El antídoto No encuentro a Faustus ¿Eh? Vi cómo le virlabas el pergamino a Harrum Allá abajo Déjame verlo Sacas el pergamino enrollado de tu faltriquera Y se lo muestras a Silas Hmm No sé lo que son los anillos Pero estos dos símbolos de aquí Parecen coordenadas Vas a necesitar un mapa de las alcantarillas Lo tengo, el mapa de las alcantarillas, tío No entiendo lo de Para papá A ver Mapa de las alcantarillas Lo tengo Pero yo no veo las coordenadas Esas que dicen, tío No lo sé Y si yo saco mi propia de esta Y luego miro el mapa Sigo sin ver yo unas coordenadas ¿Eh? O sea, yo no veo nada Y parece que es importante, ¿eh? Por lo que veo Botella Eso sí que es importante Vale Me falta un escarabajo solo, ¿eh? Así que poco a poco vas haciendo Vas haciendo de todo Por lo que veo Pues no sé, chico Tengo el mapa de las alcantarillas Pero te da como bastante igual Así que no sé qué decirte Aquí hemos venido ya Y arriba también Que era el punto más alto Que me dieron un logro Tengo que usar más la habilidad, ¿eh? El R... Lo del RT No, el RB Para marcar cosas Pero tampoco tiene mucho rango, ¿eh? Vale A nivel a roja te ha atrapado Muy bien Madre mía Este tío está 25 minutos sobao Pues no sé ¿Podemos abrir esa puerta? Por curiosidad Espérate que cargue completamente Buenas No, no se puede abrir esa, ¿eh? Un poco de la galería Pues no sé Lol Yo salte directamente Sin empujar nada Buen trabajo Vale Pues esto ya está No sé Necesito la llave, tío Necesito la puñetera llave Para la armadura, macho Déjame en paz Lo bueno de meterte aquí Es que te pierden directamente Está bastante correcto, la verdad Voy a ver con esto A ver si me pueden decir algo El catalejo que os di Lo necesito ¿Por qué? Silas sabe que lo cogí yo Eso no es problema nuestro Ah, bueno No es Tardón Eso está claro Esa rata ni siquiera recordaría Que tenía un catalejo Si fuese Tardón El que se lo hubiera robado Es así de bueno No hay jaula que pueda aprisionar a Tardón Va y viene como le da la gana Dicen que una vez escapó De altos de ruina Disfrazado del varón Osdrick Tardón es el mejor Me encantaría conocerlo A mí también Daría lo que fuera Incluido ese catalejo Vale Ahí lo tenemos Había que transformarse O sea, hay que vestirse como él Y ahí lo tenemos Anillo de metal Oh Pero espérate Porque tenemos uno ahí Joder macho Tiene que estar el otro ahí Dando por culo Este no se puede tocar ¿No? ¿Y este? Entonces ¿Cuáles se pueden tocar? Ese no es Tampoco Coño, ¿qué anillos de metal son? Ah vale, aquí hay otro cojones Podemos probar esto Pero vamos Dudo que sea Uno hacia abajo Y otro Hacia acá O sea O sea, uno así A ver, no me puedo ver No me puedo ver ¿Es necesario esto? Vale A ver Uno hacia acá Y otro hacia allá Ya te digo No creo Que sea este O sea, lo de para saber cuáles son Es lo de mirar las coordenadas Pero Ay Dios De verdad Qué pesados sois Para estas cosas Moraría más que no hubiera guardias Macho Porque hacen sus rutas Y es un coñazo Pero bueno Voy a mirar ahí Y ya está Nos falta Conseguir la llave Para la armadura Nos falta Volver a las alcantarillas Y encontrar al Silas Bueno, al Silas no Al otro Para hacer la poción O sea, para lo del veneno Conseguir el set Para estos también Nos falta En fin Cosas No Desde luego Buenas tardes No tiene pinta De ser este Pues no sé La verdad No sé Es que Bueno Puedo mirar el vídeo Puedo mirar el vídeo Cuando El archivo Cuando acabe Para ver exactamente Qué me ha dicho Joderé que me ha dicho Que es el que hace la ruta Hacia la armería Que es que es este Este es el que va a estar La armería Pero no tiene nada ¿Sabes? Eso es lo que me deja Muy confuso Sinceramente Esto tiene pinta De abrirse O por dentro O por alguna de ahí Aquí encontramos Un salvoconducto Y por lo que veo Nada más Hostia, Rilly Rilly vienes hasta aquí Macho Algunos no me seguís Nada Y otros Hasta la muerte Macho Barbaridad Coño Rilly Por Dios Hala Guardado rápido Y guardado normal Pues lo dejamos por aquí De momento Vamos a seguir a lo nuestro Y hemos encontrado Muchas cosas Y hay que seguir explorando Y ya está Nos falta un escarabajo Tenemos la rosa Enmarcada Nos falta una de las Piezas del Caballero Hay que volver a lo del veneno El antídoto del veneno En fin Cosas Hasta el siguiente vídeo Hasta el próximo video Hasta el próximo video Hasta el próximo video Gracias.